Voy a hacer arroz blanco, garbanzas de lata y quiero los muslitos que sean al vapor. Aquí estoy lavando el arroz. Aquí cuatro tazas de arroz. Voy a estar echando, mira, aceite de aguacate. Voy a estar esperando que se caliente el aceite un poco para entonces sofreír un poco el arroz ahí. Vamos a estar echando el arrocito aquí para que se vaya, escuche, escuche como suena eso. No soy un profesional, pero me gusta ayudarle a mi esposa y es bueno que se le ayude. Bueno mi gente, vamos a estar echando el agüita. Escuche, que me suena eso. Ahora, tapadito. Tengo un casito aquí con agua y ahora voy a estar echando los recaídos por aquí. Que le dé un buen sabor a las garbanzas. Tengo por aquí oreganito. Pueden ver, aquí tengo ají molido con cebolla molida. Y esto le va a dar un gusto espectacular. Le voy a estar echando dos cucharaditas. Dos cucharaditas por aquí. La pasta de ajo tiene perejil. Y le voy a estar agregando esta cantidad. Esta cantidad nada más. Le voy a estar agregando unos pedacitos de calabaza. Y tengo dos cubitos de pollo que también van para allá adentro. Y menea que te menea. Y ahora, mira lo que va para allá adentro. Dos latitas de garbanzas. Vamos a voltear el arroz. Chulería. A taparlo nuevamente. Y a darle color un poquito de achota en polvo. Vamos a estar echándole un poquito de pasta de tomate. Por aquí, esta cantidad, mira. Ahora, mira. Taparlo. Y esperar que esté. Aquí tengo unos muslitos. Que voy a estar adobando ahora mismo. Cooking Doctor. Y le voy a estar echando un poquito de canela. Y esto, acuérdense que estos muslitos van al vapor. ¿Y tú sabes por dónde va esto? Para su área de juego. Aquí. Aquí es que ese muslito va a jugar. Y lo tengo en fuego bajito. Y mira. Tapadito. Enseña por aquí. Mira, mira. Mira la garbanzas como van. Eso está hirviendo. Y le quiero enseñar el arrocito. Mira. Míre ese arrocito. Qué lindo. Bueno, mi gente. Mira lo que le voy a estar echando. Esto es cebolla lila. Y pimientitos verdes. Mira. Esto es para que le dé un gustito bien bueno a esto. Esta comidita. Mira cómo van esos muslitos. Mira. Eso va de show. Bueno, mi gente. Mira. Aquí salvi el arroz. Ahora vamos para la habichuela. Vamos a ver. Que da un pesito. No soy un profesional, pero me defiendo un poquito. Mira. Mira cómo quedó eso. Hasta la próxima.